Es preciso establecer una solución africana con las autoridades locales, nacionales, tribales, religiosas africanas, porque lo que ocurre en el Mediterráneo tampoco es un problema de rescate. Es el último eslabón de una tragedia que empieza en África. Y en consecuencia, si no somos capaces de establecer una solución en origen, en origen, en África, lo único que haremos es una tarea humanitaria, yo diría para alivio de nuestras conciencias, de nuestras conciencias estéticas, cuando estemos comiendo y nos encontremos a la hora del almuerzo con algunos muertos en las playas de Grecia o en las aguas del Mediterráneo, occidental o central. Y eso, sencillamente, me parece una aproximación filantrópica, más bien, yo diría, estética, pero no profunda, que es la que necesitamos.